La discreción de la libélula Ella le observa en la distancia, pasiva, oculta. No dice nada. No se deja ver. Quiere parecer ausente. Quiere estar sin estar. Quiere saber sin ser vista. Quiere ver sin ser sabida. Él sabe que ella le mira, que lee, si no todo, mucho de lo que escribe, que fisga sus palabras, que escruta las emociones que él imprime en cada verso. Ella piensa si él pensará en ella, si lo hace cuando derrama sus lágrimas, cuando lo hace sobre el papel blanco. Él se despierta cada mañana con la esperanza de que ella haya estado allí, en sus sueños, en la madrugada, mientras dormía. Al final del día, cuando reina la noche, cuando el sueño domina la vida, cuando la mente enloquece, en un torbellino sin principio ni final, es entonces cuando él se entrega al sueño, y cuando se entrega a ella, con la pasión de un loco, con el amor de un niño, con el deseo de un diablo. Y es entonces cuando ella, desde el lugar en el que habita, escondida, oculta de todo y de todos, es entonces cuando con sigilo, con la discreción de una libélula, se asoma a los poemas que le escribe para ella. Él sabe que ella lo sabe, y ella lo sabe también. Nunca se han dicho nada, jamás lo han mencionado. Él la ama como un loco. Ella está loca por amarle. sois